Me he vuelto a ver, de esos ropitos fegros Me he vuelto a ver, de esos ropitos fegros Me iluminaron el ser, que tiene luz a mi vida Me iluminaron el ser, que tiene luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? Me iluminaron el ser, que tiene luz a mi vida Me iluminaron el ser, que tiene luz a mi vida Me iluminaron el ser, que tiene luz a mi vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me das la cara ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me das la cara ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? 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 ¿ ¡Goladina!